hola familia regresamos con un evento un evento para la comunidad para los nuevos miembros que se unieron al discord del barrio queremos ayudarlos a llegar a nivel visitante todos sabemos lo difícil que es especialmente ahora que muchos de los miembros están por diferentes ciudades luego fue semana de spark esa semana pasada y todo el mundo estaba buscando sus tesoros por eso estaban guardando sus visitas sus cents por eso estamos armando un evento para ver si podemos ayudar a estos nuevos jugadores donde vamos a tener unos regalitos para estos miembros ya que tienen tiempo en el discord quieran participar y ayudar a los nuevos jugadores recuerden que todos empezamos en cero y en algún momento en nuestra trayectoria del juego alguien nos ayudó así es que no hay que olvidar eso hay que tratar de ayudar a los nuevos jugadores y creo que encontramos una manera fácil de ayudarlos y ganarnos algo creo que tenemos unos buenos premios pero paso a decirles cuál es cómo funciona esto esto esta primera parte es para los miembros ya del barrio o del nodo que ya tienen suficientes upex para poder hacer esto y luego haremos un evento donde estos jugadores nuevos que esperemos lleguen a nivel de visitante cuando termine el evento les vamos a regalar bueno vamos a sortear algo para comprar sus propiedades a un buen precio pero en fin vamos a hablar el documento como siempre lo voy a compartir el link en la sala de eventos del barrio allá en el disco del barrio las reglas del evento para participar en el primer premio que es un apartamento exacto un apartamento señores y señores familia vamos a regalar este apartamento en la zona más codiciada del nodo aquí es donde empezamos a construir es donde tenemos más construcciones miren qué bonito está viendo si no tienen una propiedad aquí esta es una buena oportunidad para que se la ganen participando porque mi opinión en el futuro toda esta zona va a estar con mucho movimiento cuando ya tengamos más negocios los cafés las carreras para participar en el primer premio tienen que visitar a uno o varios jugadores de nivel visitante hasta que paguen mil upex mil upex en visitas esto les dará un boleto para el sorteo si hacen visitas con un valor de cinco mil upex se llevarán tres boletitos si hacen visitas con un valor de cinco mil upex se llevarán siete boletitos si hacen visitas con un valor de diez mil upex se llevarán 15 boletos máximo de 15 boletos se pueden obtener para este evento créanlo se ve difícil pero no lo es el evento va a durar por unos cinco días así es que tienen la oportunidad de visitar unas diez veces veinte veces por día y van a poder por lo menos visitarlos hasta que paguen mil upex en visitas lo he hecho yo y normalmente me tardo unos dos días para un mínimo de mil upex es posible hacerlo familia es cosa de tener tiempo lo sé que estamos ocupados con nuestras vidas en el mundo real buscando tesoros y cualquier otras cositas pero hay que ayudar a estos nuevos jugadores imagínense se van a llevar un apartamento construido cuántas horas de sparks no no lleva eso en construir y está en la zona principal del nodo de winnerka es el primer premio pero para los que tal vez no tengan mucho tiempo o se les hace muchos tal vez ustedes son el nivel uplander o nivel pro o tal vez el nivel director y no tiene muchos upex porque londres y berlín nos dejó en ceros bueno tenemos unos unos sorteos o unos premios que son más accesibles para participar en los sorteos restantes tienen que hacer visitas a uno o varios jugadores de nivel visitante hasta que paguen 500 upex en visita por ejemplo si están en san paulo donde están muchos de los nuevos jugadores cobran 50 upex por visita después de visitar los 10 veces familia ya tienen su boletito fácil si están en detroit no quieren viajar a san paulo pero tendrían que visitar los 20 veces ya tienen sus 500 upex en visitas y se ganan un boletito así es que con tan solo hacer 10 o 20 visitas de estos nuevos jugadores para entrar a estos sorteos con un boletito 10 sparks por una semana y 5000 upex invierten 500 upex y se puede llevar 5000 más 10 sparks por una semana desde el premio igual 10 sparks una semana y 5000 upex cuarto premio 10 sparks por una semana y 5000 upex no se puede ganar más de una vez solamente se puede ganar una vez familia pero dígame si estos premios no están buenos vamos a seguir leyendo las reglas cuando completen las visitas tienen el formulario donde tiene que incluir su nombre de jugador en aplan su nombre en el barrio para que nos podamos contactar las direcciones de las propiedades que visitaron cuántos upex en total se gastaron en visitas la forma más fácil de comprobar que visitaron esas propiedades nos vamos a ir a la página del upex world y ahí podemos ver el blockchain donde nos puede indicar cuántas veces visitaron esa propiedad su nombre de jugador la fecha y la hora y cuántos upex pagaron por visitar esa propiedad así es que vamos a poder ver cuántas veces visitaron a estos jugadores esperemos que no se caiga la página porque si no va a estar más difícil verlo todo por el blockchain en fin se revisará en el blockchain todas las visitas así que por favor sigan las reglas el evento terminará el 8 de julio a las 12 pm pt así es que durará por lo menos unos cuatro días los sorteos harán lo más pronto posible pero puede que nos tardemos a revisar el blockchain para sumar todas las visitas especialistas y ballenas que van a querer visitar sin por cinco mil upex en visitas a varios latinos se recibe el derecho a ajustar las reglas en caso de que se detecten abusos durante el evento hasta el momento no hemos tenido problemas en los eventos que hemos hecho pero por si las dudas ponemos eso también quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial por onyo y su tienda winnetcast beis fantasy si ya te cansaste de tu explorador de visitante la tienda de winnet cabies fantasy tiene una gran variedad de exploradores listos para ser adoptados por todos ustedes visita la tienda en el 74 12 cassava avenue los ángeles california para los que son nuevos aquí tenemos una de las tiendas uno de los negocios en winnet ca por onyo se ofreció ayudarnos con los premios y si alguno de los miembros quiere ayudar con los premios con los sparks o regalar unas propiedades para este evento mándeme un mensaje para que los incluya cuando haga el vídeo de los sorteos si tienen un negocio en winnet cao en otra parte de la tienda y 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 la tienda tienen que mandar a su explorador y con gusto los ponemos como patrocinadores de este evento muchas gracias por onyo por cooperar para hacer esto posible y no se les olvide visitar bron yo dejen les digo dónde está por onyo aquí está su tienda son los puntitos naranja y aquí es donde pueden encontrar a boron yo y su tienda tienen que mandar a su explorador a los ángeles para poder hacer la compra ahí los esperamos aquí una vez más es la propiedad que vamos a regalar para el primer lugar aquí está la dirección la calle a decir va también se van a ganar 10 mil lupex creo que sí lo dije con sólo un mínimo de mil lupex en visita se pueden llevar un boletito dígame si no es una buena inversión para una buena causa familia para ayudar a los nuevos jugadores que llegaron este fin de semana pongan su nombre de usuario en el barrio nombre de usuario en upland para que se pueda hacer la transacción si es que salen ganador ganadora las direcciones todas las direcciones de las propiedades que visitaron no sé tal vez para hacerlo más fácil les recomendaría que visiten solamente una una dirección para que sea más fácil contar las visitas y también para que no se olvide qué propiedades visitaron en un momento les explico cómo vamos a poder saber qué propiedades visitar no se preocupen por eso en la segunda parte de este evento se los voy a mencionar también pongan cuánto total las visitas que hicieron en upex para que sepamos cuántos boletitos se van a ganar aquí están los premios restantes segundo tercer cuarto premio si algunos de los miembros que están viendo el vídeo o ven el anuncio deciden aportar más upex o ayudar con el costo de esto se los dejaremos saber también si solamente van a participar en el segundo tercer cuarto premio recuerden que solamente tienen que visitar por un total de 500 upex a uno o más jugadores nombre de usuario en el barrio nombre de usuario en upland dirección direcciones de las propiedades que visitaron recuerden si visitan una solamente se les hará más fácil 500 upex como les dije son 10 visitas en san paulo o son 20 visitas en detroit creo que tenemos miembros en nuevos miembros en queens creo que también bien buenos aires y no sé si en birmingham hay uno pero en fin y aquí ya en esto lo mandan y listo y esto es para los miembros ya más antiguos del barrio que quieren o algunos de ustedes que llegaron a este fin de semana y ya vi que algunos de ustedes ya subieron de nivel si tienen upex se les sobra por lo menos 500 van a poder entrar a esto lo que sí tienen que estar tener el que guay sí o tienen que tener su autentificación en el juego para que se pueda hacer la transferencia en fin en fin en fin esto es para esos jugadores ahora para los nuevos jugadores pongan atención voy a subir este documento en la sala de eventos del barrio tienen que llenar este documento pongan atención tienen que poner su nombre en el barrio nombre en el juego su dirección estos son los ejemplos que estoy poniendo aquí están mis direcciones en san paulo costo por visita importante familia o nuevos visitantes algunos ustedes vieron los vídeos y mil gracias por verlos y algunos no no sé por qué pero ahí les decimos que si tienen dos propiedades a una le pongan el precio máximo y a la otra lo pongan lo mínimo a las a los jugadores que ya tenemos mucho tiempo en el juego y tenemos buena cantidad de upex se nos hace más fácil pagar la mayor cantidad y nos gastamos menos cents menos visitas se nos hace más rentable por eso les pedimos que suban lo máximo lo que pueden cobrar por visita luego tienen que poner su nivel de jugador al empezar este evento el evento empezará cuando subamos el vídeo y hagamos el anuncio en el disco del barrio solamente pongan tres tres si es así solamente pongan tres direcciones no pongan más ok por favor vamos a estar monitoreando este documento si vemos que se empiezan a poner las direcciones todos los días vamos a tener que que bloquearlos solamente es necesario que pongan una dos no más de tres propiedades con su dirección la cantidad de upex y créanme que si tenemos mucha participación muchos de ustedes van a subir a nivel a plantar necesitamos que usen este documento por favor y una vez más lo pondremos en la sala de eventos del barrio ahorita les enseño dónde pero también quiero compartir aquí subiremos este documento igual en la sala de eventos de del barrio aquí están las reglas tienen que tener perdón tienen que ser de nivel visitante al comenzar el evento muy importante y si ya son a blander si subieron ya de nivel lo sentimos pero esto es para ayudar a los nuevos jugadores que les falta ese empujoncito para llegar a nivel a blander tener por lo menos una propiedad para que la visitemos completar el formulario siguiendo el ejemplo que se incluyó el que se acabó de enseñar con su nombre del en el barrio en el juego la dirección subir una captura en la sala de latín 4 con la opción de subir de nivel como es esto cuando ya puedan subir el nivel les va a salir algo así dice aquí tap here to level up para que suban del nivel suman su captura ok pongan asegúrense que se vea su nombre para que comprobemos en el blockchain que ya subieron el único que tienen que hacer ok para comprobar eso y eso si hacen eso eso les ayudará a que entren ese sorteo tienen que subir a nivel a blander para poder calificar si no no se pueden hacer las transacciones por ser nivel visitante entonces los los miembros del barrio los van a visitar esperemos que participe participen muchos y de ahí unos algunos ustedes esperemos que todos esperemos que todos puedan subir a nivel a blander suben su captura y ya van a poder empezar a vender sus propiedades que es lo que queremos que empiecen a crecer en el juego se revisará en el bloque en todas las visitas así que por favor siguen las reglas el evento terminará el 8 de julio las 12 pm pt en el barrio arriba donde están las todas las salas tenemos la hora actual el tiempo del pacífico el juego siempre se va a llevar el tiempo del pacífico así es que vean eso los sorteos harán lo más pronto posible pero puede que nos tardemos al revisar el blockchain barrio latino se reserva el derecho a ajustar las reglas en caso de que se detecten abusos durante el evento los sorteos se harán usando la página de carreras están bonitas esas carreras espero que les gusten cuando hagamos el vídeo otra regla no hacer trampa divertirse durante el evento y ayudar a los nuevos jugadores es lo principal familia una vez que ya lleguemos a cierto nivel es importante seguir ayudando a los nuevos jugadores porque una vez más todos empezamos de ceros confundidos siempre hubo más de una persona que nos ayudó en nuestra trayectoria nunca hay que olvidar eso familia nunca los premios para estos visitantes que van a llegar a nivel la planta dígame si no están buenos se les comprará una propiedad por 15 mil upex arriba del precio mente por ejemplo si su propiedad les costó 3 mil upex se les comprará por 18 mil upex si su propiedad se les salió a mil upex se les comprará por 16 mil upex estos estas propiedades que tienen no tienen que tener el precio de más de 5 mil upex si comprar una propiedad en el mercado secundario pero no 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 pueden cuando son visitantes no se entraron mal y comprar una propiedad por 6 mil upex lamentablemente no van a poder calificar tiene que costar 5 mil upex o menos esa propiedad nuevecita segundo premio se llevará a le compramos una propiedad por 12 mil upex arriba del precio mente tercer lugar compraremos una propiedad por 9 mil upex arriba del precio mente y la cuarto el cuarto premio será también una propiedad por 7 mil upex arriba del precio mente así es que créanme que le van a sacar ganancia porque ahorita no le van a sacar más de tal vez dos mil quinientos cuatro mil tientos por lo mucho a sus propiedades con esto los queremos ayudar un poquito para que puedan ahorrar esos upex familia para la próxima apertura importante tener upex para la siguiente apertura de la ciudad no se desesperen el juego requiere de mucha mucha paciencia familia aquí en eventos de barrio es donde vamos a anunciar esto donde vamos a subir los documentos ok aquí abajito en latin quarter es donde ustedes tienen que subir esa captura donde les sale el mensaje que ya pueden subir de nivel y para terminar familia les cuento que aquí en eventos del barrio ok pusimos el link para que los invitamos a que están también al server de habla en español ellos están haciendo sorteos en el momento tienen que ser el nivel a blander si muchos de ustedes pueden llegar a nivel a blander cuando ya estén en este servidor van a también poder unirse a sus eventos imagínense van a subir el nivel hablando con la ayuda del barrio latino y van a poder también seguir creciendo el juego con los eventos que hace habla en español no hay mejor forma de seguir creciendo el juego ahorita porque antes créanme cuando yo empecé hace tres años todo era muy muy lento así es que espero que no que aprovechen esta oportunidad siempre lo que les he dicho hay que aprovechar estos eventos especialmente los que son gratis y solamente requieren de nuestro tiempo familiar y ya por terminar también mil gracias a los miembros que se unieron al canal de youtube estuve muy ocupado esas últimas tres semanas con el trabajo y no celebré mi cumpleaños en upland que hice ya tres años normalmente hago sorteos tampoco celebré mis dos años haciendo vídeos en youtube así es que les debo dos sorteos si aún no se han inscrito al canal de youtube se los recomiendo porque vamos a estar regalando propiedades con casitas ok a les debo queso les debo sorteos de mi cumpleaños en el juego sorteos del aniversario de hacer videos en youtube para ayudar a los nuevos jugadores y también porque llegamos a los 750 miembros del canal de youtube tengo que hacer otro sorteo también cuando lleguemos a los 1000 miembros del canal de youtube vamos a regalar a un gana una persona se llevar tres propiedades en río que son de colección estándar con tres casitas de tan house pero en fin así es que familia cualquier pregunta no las pueden hacer por el servidor si no les contesto es porque estoy ocupado con el trabajo pero trataré de subir esto lo más pronto posible bueno familia que tenga un bonito día muchísima suerte gracias por venirse al canal los esperamos en el barrio con cualquier pregunta y recuerden de tener paciencia lo más importante en este juego tenerle paciencia que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y y y y Gracias por ver el video.